Ahora Silámito cuente Baila mi cumbia Hey, hey, hey ¡Vaya qué sabor! La cumbia siempre sana, la que baila con ganas La cumbia siempre sana, la que baila con ganas Y llegó la fiesta cumbiambera Y llegó la fiesta cumbiambera, allá en la playa en Majahual Iremos todos con careta para formar un carnaval Y llegó la fiesta cumbiambera, allá en la playa en Majahual Iremos todos con careta para formar un carnaval Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que vamos para amanecer ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Yo quiero contarle a todos, lo que a mí me su... Lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico Hay ganas que me... hay ganas que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era un oso grande y polar Que a mí me quería robar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, se va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, se va a llevar Me roba, me roba, se va a llevar ¡Gracias por ver! ¿Por qué me miras así mientras me viste sin ti? Recuerda bien este cuento que fue tuyo a placer para amar Ya no te mueres los labios y me insinures tus brazos Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa esta es la última vez? El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame ¡Qué bello cuando me amas así! Y muertes cada parte de mí ¡Qué bello son tus senos de hombre! ¿Qué sientes cada vez que me voy?